El tema, estuvimos comentándoles de esta situación que se hizo muy mediática y qué bueno por una parte que se hizo mediática de una fan que había solicitado apoyo a Cristian Nodal y donde ella misma se dijo que expuso al cantante por haberla bloqueado en redes sociales al haberle prometido un millón de pesos, ¿no? Y posteriormente esta chica expuso que Cristian Nodal no cumplió con esa parte y sin embargo lo bloqueó, la bloqueó, la bloqueó de sus redes sociales. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar un poquito esta situación y estas son las cosas que sí hay que resaltar de esto, ¿no? Esta chica está pidiendo apoyo para salvar a su mamá que pues necesita una cirugía, una cirugía que cuesta muchísimo dinero y que ella está recabando fondos, incluso tiene unas cuentas ahí para que la gente apoye, para que la gente done dinero y puedan lograr esto, ¿no? Se hizo tan mediático que lo único que se resaltaba era fan expone a Cristian Nodal por haberle negado un millón de pesos, le prometió Cristian Nodal un millón de pesos y la bloqueó, ¿no? Creo que aquí hay algo bien importante de resaltar, es la lucha que está haciendo esta chava y su mamá por lograr obtener la cantidad que se necesita para un tratamiento, para una cirugía que es de mucho, mucho dinero. Pero ahorita creo que, como dicen en mi pueblo, al perro más flaco es al que se le cargan todas las pulgas y pues bueno, ella expuso esto, pero sin el afán de absolutamente nada. Es que se salió mucho de contexto, ¿eh? Se salió de contexto y de control, ¿no? Incluso las llamaron vividoras a estas, y yo lo dije el otro día, el hecho de que te ofrezcan una ayuda no quiere decir que estén obligados a dártela, ¿no? Así, así tal cual, no están obligados, ¿no? Pero, obviamente, muchos medios de comunicación han entrevistado a la chica, han entrevistado a su mamá, incluso las entrevistas se han sacado de contexto, ¿no? En donde, pues dicen, pues no, la verdad no, acabo de ver yo una publicación en donde decía, fan que le pidió dinero a Cristian Nodal también le pide dinero a Grupo Firme. Ahí les va. Esta chica lo que está haciendo es escribirles, sí, claro, escribirles a muchos artistas o a gente que tiene la posibilidad económica, no solamente artistas del regional mexicano. ¿Por qué? Porque está cayendo en esa desesperación, en la desesperación de, híjole, ¿cómo le voy a hacer yo para salvar a mi mamá, no? Entonces, ella es lo que está haciendo. Algunos le contestan, algunos no, otros la han apoyado, le han mandado artículos, han hecho muchas cosas para poderla ayudar, ¿no? Lo que hay que resaltar aquí es que el único mensaje que revolucionó esto y de alguna manera tiene una palomita es porque se da a conocer el caso de la señora que necesita ayuda, ¿no? Pero mira, estos son el tipo de mensajes que le llegan a esta chava, ¿no? Que de hecho todo comenzó por este tuit, hasta donde yo tengo entendido, todo comenzó por este tuit en donde Brenda pone lo siguiente, tras ni hablar que Dios no lo bendiga, le avisan de nuestra parte. Que bueno, ella, ella en este tuit retoma este tuit y lo pone de la siguiente manera. Si entienden que era Dios nos lo bendiga, vean las entrevistas, no hablen porque tienen boca los mensajes de odio que están difundiendo por defender algo que nunca fue una agresión. Ojalá sus mamás jamás se les enferme de tal modo que deben suplicar ayuda. Porque, bueno, pues creo que la cosa se salió bastante de control y como tú lo dices, Mayra, han sido atacadas, atacadas por varias personas que, pues, gracias al anonimato de las redes sociales, pues, se esconden por ahí, pues, para atacar a estas personas, a Brenda, a su mamá y a su familia, que lo único que realmente están pidiendo fue esa ayuda, es una ayuda, ¿no? Sí. Y creo que sí, te voy a decir algo, a veces el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque, ahí te va, ellas dan a conocer, ellas, ellas después de este tuit, las empiezan a buscar los medios de comunicación y ven una ventana para que su caso se dé a conocer. Claro, que eso está bien. Que al final de cuentas, lo más importante de todo esto es que ayudemos. Sí. Que se conozca el caso, que se conozca el tema y si Nodal o Edwin Cass o quien sea los ayuda o no los ayuda. O el vecino o tú que estás viendo se prende la banda. Al final de cuentas, tú que estás viendo este video, nosotros que estamos viendo este video, pues, podamos colaborar de alguna manera con cinco pesos, con un millón de pesos, con cincuenta pesos, a que se pueda realizar las cirugías la mamá de Brenda y al final de cuentas se pueda salvar la vida. Exactamente. Mira, hay algo bien importante y quiero resaltar esta parte. El hecho de que te digan, sí, claro, yo te ayudo, yo te echo la mano, no están obligados así hacerlo. O sea, así llegar a cumplirlo. No. ¿Cuál fue el detonante aquí? El detonante fue que, pues, Cristian Nodal está en el ojo del huracán y Cristian Nodal estaba involucrado en esta situación, no? Al parecer, él canalizó el tema porque vi también ahí unos mensajes que ella misma filtró en donde sí, porque había gente que le exigía que mostrara los, o sea, exigirle, no decir, a ver, pues, por los mensajes, no? O que ella lo pusiera. Le exigía que mostrara los mensajes donde Cristian Nodal le prometió que la iba a ayudar, ¿no? Y sí los hay, sí los hay, sí los mostró ahí en su momento. Sí hubo los mensajes, pero ni el artista, ni el futbolista, ni el influencer, ni yo, ni tú, ni nadie, estamos obligados así a ayudar. Lo que sí es que, insisto, como dice ella, los mensajes de odio, los ataques hacia su persona y hacia su mamá, esto sumándole a la situación complicada de salud que están viviendo, tienen caso, ¿eh? O sea, no tiene caso los ataques, no tiene caso el hecho de que la acribillen por querer hacer una… Exponer un tema, una urgencia, una urgencia, nada más, una necesidad. Una necesidad. Oigan, hacemos un atento llamado y, pues, mira, los medios de comunicación no van a cambiar. El tema aquí es la gente, el público, o sea, ustedes, ¿dónde están consumiendo la información? ¿Qué tipo de información están recibiendo? Y, sobre todo, lo más importante de todo esto, para cerrar un poquito el tema, es no saquemos de contexto lo que sucedió, apoyemos, apoyemos. Sí, están nuestras posibilidades y yo lo quiero hacer, así tal cual. Sí, pero definitivamente no se debe de atacar ni a Nodal, ni a los familiares, a nadie. O sea, nadie aquí te da el derecho de estar ahí atacando. Y, aparte, insultar y hacer comentarios bastante denigrantes, no se vale. No se vale, quisimos traer este tema porque nadie lo ha comentado, ¿eh? Nadie, todo mundo se está yendo por el lado de Nodal no dio, Nodal no… No, todo mundo. Yo no he visto una sola nota en donde se esté hablando del caso, ¿no? Fuera de lo de Nodal. O sea, nos gustaría ver, platicar del caso de, oye, a ver, ¿cómo va? ¿Cuánto falta? ¿No? Para hacer el apoyo. Que ahí también, pues, obviamente, quienes están exponiendo el caso, estaría padre que también lo expusieran de esa manera. Oye, me faltan 30 mil pesos, me faltan 50 mil pesos, me faltan 3 pesos, ¿no? Pues, échenos, échenos la mano. Pero aquí hay dos temas totalmente distintos. Uno es una persona que está pasando por una necesidad, está pidiendo ayuda, sí. Otra es a las personas que les está pidiendo la ayuda y que ellos deciden si ayudan o no ayudan. O sea, ya es decisión personal, ¿no? Ya es una decisión personal, repito, y no me voy a cansar de repetirlo. El hecho de que te hayan dicho que sí te van a ayudar no los obliga a hacerlo, no los obliga a hacerlo. Y, pues, bueno, lo que sí es que hay dos personas acá, una madre, una hija, solicitando ayuda para una cirugía, ¿no? Y vamos nosotros a ver, porque seguramente por ahí, ya ver, Jonah, por ahí están, ¿dónde pueden ustedes apoyar, no? ¿En dónde pueden ayudar para ya cerrar un poquito la información y dejar el tema de… ¿no viene, eh? Bueno, miren, de entrada está este Twitter que se llama así, me ayudan a salvar la vida de mi mamá. Es arroba, va por linda, va por linda. Va por linda uno. Ahí exponen el tema. O sea, es que es un tema bastante extenso, no nos alcanzaría. Pero aquí usted, si gusta apoyar, métase a esta página de Twitter para que vea de qué manera se puede ayudar, para que entienda más el caso, porque también esa es otra de las cosas. Nos metemos nomás a tirar y a criticar cuando no sabemos qué hay detrás. Pero aquí viene todo bien explicado. Brenda explica, Brenda o Renata, no sé quién sea la chava. Explican ahí de manera muy puntual el cáncer que tiene su mami y de qué manera han luchado durante ya bastante tiempo para poder recaudar los fondos necesarios, porque su mamá necesita, al menos creo yo, había visto en las entrevistas, decía que necesitaba al menos dos cirugías más que eran bastante, bastante caras. Entonces, al final de cuentas, creo que aquí vamos resumiéndolo. Vamos a ayudar, vamos a ayudar en lo que nosotros podamos. Si no da el CIED, vale gorro. Aquí lo importante es exponer el tema y que se ayude a Brenda, a Renata y a su mamá, obviamente, pues para salvarle la vida, como ellos lo dicen. Exactamente. Pero bueno, vámonos, córtale ahí, machacas, porque vamos a leer por acá los mensajes.